buenas y bienvenidos a esta guía sobre clases para el parche 11.0 para temporada 1 de The World Within, en esta guía vamos a hablaros sobre el Picado Asesinato, es una de las ramas de EPS de esta clase, está enfocada en PVE, tiene que ser válida toda esta primera temporada y bueno os dejo un índice con los puntos que vamos a tratar en el vídeo. Vamos a comentar los atributos, de forma genérica vamos a añadir dos imágenes donde comentemos un poco esto, acto seguido veremos la elección de talentos y comentaremos las bases y qué combinaciones se utilizan en cada circunstancia, sea para míticas o mundo abierto, para banda, combates de área y por último tendremos en cuenta estas dos combinaciones de talentos que vamos a comentaros para explicaros cuáles son las claves de uso de las facultades y de la rotación. Y bien pues bueno empezamos lo que hemos dicho por lo que serían los atributos, como pícaro, bueno ya sabéis que escaláis con el daño del arma, todas las habilidades escalan con eso, luego la agilidad es el atributo principal y entre los cuatro atributos secundarios yo dejo aquí dos imágenes, el de la parte izquierda es para banda o más centrado en combates de un objetivo, el de la parte derecha es para hacer míticas o centrados en combates de área, veis que en esencia estamos jugando con maestría, crítico, celeridad y apenas llevamos pesatividad en nuestro equipo. Bueno, en resumen es, la maestría aumenta el daño de venenos y sangrados, que es prácticamente todo nuestro daño, lo que es la probabilidad de crítico por ser destino puede generar más puntos de combo, aunque pierde un poco de peso el crítico, ya que tenemos uno de los talentos heroicos que permitas estar golpes críticos asegurados con el envenenar, pero sigue siendo una muy buena estadística, y la celeridad que nos permite una mayor velocidad de ataque, recarga de energía y demás. Básicamente para que lo tengáis en cuenta, a la larga vas a llegar cuando se pueda adquirir el máximo equipo en torno a 15.000 o 16.000 de maestría, unos 12.000 a 14.000 así genérico en cuanto a índice, en cuanto a valor numérico no porcentual de golpe crítico, en torno a 9 o 10k, 9.000 o 10.000 de celeridad y luego sobre irá en pesatividad, igual son 3.000 o 4.000 puntos, son cuando vayáis enteramente equipados con el máximo nivel de objetos de esta temporada. Si entrar en más detalle, vamos a ver la elección de talentos. Yo os voy a combinar uno que es para banda, este es el de banda de single target. Tenemos otro aquí centrado en míticas para áreas, veis que todos van con la rama de talentos heroicos de morte acechador. Ahora comentad las claves de esto, lo primero que os dais cuenta es que también en ambas combinaciones se basan en la aparición de reyes, que es un CD de un minuto, en llevar la hoja templada por los dragones, que nos permite tener cuatro venenos activos. Tenemos dos menos letales y dos no letales, que son utilidades. Esto sobre todo para potenciar la perdición de reyes, que tiene el límite de daño aumentado de 1.000% al aplicar venenos. Luego la combinación general con la combinación también de míticas, de lo que es la rama de pícaro, que está genérica en todas las otras especialidades, habitualmente suele llevar estos puntos. Esto os lo voy a mostrar, pero yo os recomiendo, si no es para míticas altas, que veis como lo estoy llevando yo ahora mismo. Lo más habitual es que la build de míticas sea de esta forma. Esto está centrado para poder tener más daño en un objetivo, ya que por encima de la 10, o sea la 10 y superior de nivel de mítica, hay tiránico y reforzado, entonces en este tipo de escenario el pícaro asesinato pierde bastante daño de un objetivo con la combinación esta de las míticas. Y para suplir ese daño prioritario se suele jugar con lo que es la reprimenda resonante. De todas formas lo que os comento, o sea, si como muchos están haciendo una 10, con estos talentos va a sacar mucho provecho también, tenéis más daño de área todavía, los pulpan a durar menos y aportáis más utilidad al grupo para si estáis jugando sobre todo de pícaro. Pero para que sepáis que la combinación que yo os comento tiene este cambio a favor. Esto nos da subterfugio 6 segundos, que nos permite aplicar más veces el garrote, más veces la ruptura, potenciados por la carnecería indiscriminada, y esto pues nos da mucho, mucho juego. Bien, otra cosa a tener en cuenta en esta combinación, ya sea la de mítica o la de banda, es que en todas, pues bueno, la marca de muerte, que es el CD principal, debe alinearse con la perdición de reyes, ya sabéis que una perdición va sin, la otra va con, se suele jugar con el pullazo potenciado, y lo que os comentaba del Señor destino, veis que los críticos generan más puntos de combo. Cada crítico que asestas genera un punto de combo adicional. Esto está hecho así porque con el abanico de cuchillo, si golpeáis a varios enemigos y ahí estáis varios críticos, generáis todavía más combos. En lugar de generar dos, a lo mejor por haber hecho crítico al objetivo principal, si son 7 o 8 enemigos, con un único abanico que aseste un par de críticos, puedes generar 4 o 5 combos de golpe. Bien, detalles de lo que sería la rama de talentos heroicos. La base de estos talentos se basa en la marca del muerto acechador, esta marca se aplica desde el sigilo al utilizar la emboscada. La emboscada la podemos utilizar solo en sigilo o mientras su interfugio esté activo. Esto, como he comentado con la build de míticas, esta combinación nos da un poquito más de juego al poder cambiar la marca durante lo que sea el momento de daño explosivo y mientras estáis marcando enemigos consangrados. La cuestión es que esta marca que aplicáis os obliga a jugar haciéndole daño a ese enemigo marcado a consumir remates de 5 o más puntos de combo. Recordad que al utilizar los talentos de estratagema de profundidad y estratagema sanguina tenéis 7 puntos de combo en lugar de 5, con lo cual podéis jugar esta posesión. De 5 a 7 combos que uséis los remates van a consumir una de esas marcas, va a hacer daño de peste, aumenta el daño de la siguiente emboscada mutila que utilizáis y al consumirse 3 veces la marca desaparece. Pero esta marca se convierte en noche cerrada. Ves que aquí nos lo pone que la última marca que se consume se genera en noche cerrada. Esto es un beneficio sobre nosotros que dura 30 segundos y que permite que al utilizar un envenenar con los máximos combos, o sea con los 7 puntos de combo, o que esté potenciado por la reprimiento resonante, por una de las partes de puntos cargados, que dice que al consumirse cuenta como 7 combos, va a aplicar de nuevo la marca, demuestra el aceptador al objetivo a que se lo lances, va a infligir 60% más de daño y además ha asistado un crítico asegurado y devuelve 40 puntos de energía. Al consumirse las marcas recuperamos también energía. Entonces la base de esto son ciclos de consumir 3 remates de 5 combos y un cuarto remate que es el envenenar que va a permitir que refresquéis esta marca. Si perdéis la marca en un combate perdéis muchísimo daño, no sabéis cuánto, perdéis muchísimo. Entonces hay que intentar que no se pierda nunca y hacer los cambios de fuego con mucha cabeza. Bien, comentado un poquito esto en cuanto a talentos, vamos a poner esto en práctica viendo el tema de facultades y rotación. Os voy a comentar primero para la combinación de un objetivo, voy a ver las bases de lo que disponemos. Bueno, lo primero, como hemos dicho, tenemos que preparar nuestras armas con varios venenos, con el veneno mortal, con el veneno amplificador, esos son los dos que son letales y luego podéis utilizar el entorpecedor y el atrófico o en esta rama se puede el entumecedor, depende de la situación. Lo general es este menos 3,6% de daño para banda para que vuestro grupo reciba menos daño y en mítica se suele jugar con el veneno entumecedor. Sería la idea. Entonces, lo primero es tener las armas ya preparadas que duran una hora, el uso desde el sigilo de esa emboscada que hemos comentado, mantener siempre que podamos esa marca, mantener el sangrado del garrote y la ruptura en el objetivo principal, mantener hacer picadillo sobre nosotros, esto una vez lancemos con los combos que sea y vayamos consumiendo puntos de combo en el envenenar por la pasiva de acortar, se va a ir ampliando su duración, como ahora veréis cuando realice el ejemplo de la rotación, pero bueno, veis que si yo por ejemplo, bueno, no me quiero meter ahora mismo porque me va a dejar en combate un rato, entonces, para lo tengáis en cuenta va a ser que cada vez que lancemos envenenar va a ampliarse lo que es la duración de lance el picadillo y tendremos más velocidad de ataque. Bien, luego una vez apliquemos todo esto, tenemos que alinear siempre la marca de muerte con un pullazo, perdición y un té de cardo a los 12 segundos de la duración de la perdición. El siguiente té de cardo vendrá cuando queden 6 segundos, el siguiente pullazo vendrá cuando queden 8 segundos de la perdición, para que esté enteramente ese momento potenciada la perdición de reyes. Y luego nos quedarán un punto de esos de té de cardo que lo usaremos por separado con los últimos 6 segundos de la perdición que va por separado, ¿vale? Esa es la idea. Lo siguiente a tener en cuenta, simplemente refrescamos el garrote o lo utilizamos para poder generar el combo del punto cargado y cargamos los puntos con la reprimida resonante ya que genera dos combos, nos carga varias facultades, es una facultad entre comillas de relleno pero que nos da bastante aporte de daño al cargar combos entre medio de la rotación. El esfumar se lo podemos utilizar para salir de combate, bueno, para meternos en sigilo básicamente y poder cambiar la marca utilizando emboscada desde este estado, ¿vale? En algún combate que perdamos la marca, si nos guardamos bien, esto sobre todo en banda, con esta combinación, si guardamos bien el esfumar se lo podemos utilizar para estas circunstancias. Entonces, el tema de rotación sería abrir del sigilo con la emboscada, aplicar el garrote, aplicar una ruptura, usar el hacer picadillo, lanzar el golpe, la marca, pullazo, envenenar, el avalorio de uso que tenéis, aquí hemos liado un montón de cosas para empezar. Ahora usamos el otro pullazo, los últimos 6 segundos usamos el trote de cardo, renovamos el garrote y ya ahora es el momento de mantenimiento. Veis que simplemente vamos quemando las marcas del morta acechador, este es el último punto, se convierte en noche cerrada, esta noche cerrada me obliga a jugar con los 7 combos para lanzar un envenenar que va a hacer muchísimo más daño, ¿vale? Esa es la idea, constantemente, es una rotación cíclica, a los 30 segundos que nos quedan volvemos a utilizar el doble pullazo, dentro de esa perdición, a los 2 minutos volvemos a tener avalorio de uso, volvemos a usar la marca del morta acechador, etc. Entonces, es lo que tenéis que tener presente en todo momento. Bien, entonces hago el último momento de estos y os mostramos un poquito cómo sería la rotación para combates de área, ¿vale? Con la otra combinación de talentos, donde es mucho más importante todo lo relativo a los dodge, ¿vale? A los efectos de desangrado y demás. Entonces, bien, en este momento, como veis, es donde la perdición va a hacer más daño. Ahora os mostraré también el recap de cuánto ha hecho de daño la perdición, cuánto ha hecho el envenenar, que es la mayor fuente de daño, etc. Veis que una parte muy importante es el envenenar, ha dado hasta un golpe de 4 millones. La perdición ha dado un golpe de 1 millón casi sin críticos, o sea, hemos tenido bastante mala suerte, porque con los críticos puede ser hasta casi 2 millones. Y veis que los sangrados han hecho una parte también importante del daño. Pero lo que más, en este tipo de escenario, es el envenenar. Y otra cosa a tener en cuenta, por cierto, es que la salpicadura cáustica, bueno, esto lo van a reducir porque van a mejorarnos el daño de un objetivo este miércoles, este reinicio, va a reducir un poco el daño, al final se pierde como un 1% de daño de splash de la salpicadura. Es al que le golpeéis con daño del mutilar y luego hagáis daño de veneno. Si tiene la ruptura aplicada, tendrá la salpicadura, la dosis, y hará daño de splash, hará daño esparcido. Vale, entonces vamos a ponernos con la combinación de talentos de míticas, que es lo que nos interesa comentar ahora. Y así os mostramos, ¿vale? Aquí recordad lo que os he dicho, aquí se puede jugar eliminando toda esta rama y añadiendo lo del golpe este de la reprimida resonante. Se puede jugar en torno a eso. Pero nosotros ahora mismo os lo vamos a mostrar con lo del doble esfumarse y una combinación bastante simple de talentos que os permiten un uso con más frecuencia y cambios de objetivo de la marca. Pero ya sabéis que si no, si queréis jugarlo lo estándar, es tal cual así, ¿vale? Esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Yo me lo voy a dejar de esta forma. Y echamos un. Bien, lo primero, lo mismo, la base es la misma. Entrar desde el sigilo, aplicar la marca de morda acechador, aplicar garrote y ruptura a varios enemigos, por lo menos aplicarlos, si son 7 u 8, pues por lo menos a 5 o 6. Recordad que aquí, al llevar la carnicería indiscriminada, se aplica a dos objetivos cercanos garrote y ruptura en estado de sigilo y al habernos esfumado, ¿vale? Entonces podemos jugar mucho más en torno a esto. Se usa también el hacer picadillo para mantener el beneficio de esta facultad y poder aplicar más veces los venenos. Y la esencia de alinear lo que sería la marca, la perdición y demás, es la misma para ese tipo de combate. Como consumidores también de lo que serían puntos de combo de área, tenemos también la tempestad carmesí, la cual debe utilizarse para refrescarse en todos los enemigos que podamos, si son dos o más enemigos. Y otra cosa importante, ¿vale? Es que cuando los enemigos estén a menos del 35% en ese tipo de escenario, les haremos daño adicional de los sangrados gracias al fallecimiento súbito. Y hay muchas veces que igual un 5 o 6% del daño que realizamos de la mítica viene de este talento, ¿vale? De este talento pasivo. Bien, entonces hacemos el ejemplo, sería entrar desde emboscada, aplicar garrote, ruptura... Veis que tenemos ahora todos con garrote, ruptura, aplicamos el hacer picadillo, lanzamos la perdición, lanzamos un envenenar, lanzamos la tempesta carmesí... Ves que hemos lanzado mutilar al objetivo principal para poder mantener el beneficio, ¿vale? Bueno, el perjuicio sobre el de la espinadura cáustica y realizar daños partidos de esta forma. Luego, pues, cuando un objetivo esté cercano a la muerte, si utilizamos el esfumarse, ¿vale? Y lo redoteamos, el fallecimiento súbito va a hacer muchísima parte del daño. ¿De acuerdo? Solo tenéis que tenerlo también en cuenta. Va a hacer muchísima parte del daño. Y, bueno, como veis, en este tipo de circunstancias, de escenario, vamos lanzando el abanico de cuchillos entre medio de la rotación para generar puntos de combo. Solo lanzamos el mutilar para refrescar la salpicadura y lo que más le interesa es poder lanzar el abanico, que va a aplicar los venenos, etc. Veis que una parte importante aquí es la salpicadura cáustica, algo que, bueno, va a seguir siendo de las mayores partes de nuestro daño. La tempesta carmesí, que es uno de los dodge, garrote, ruptura y esta pasiva enfocada que tengamos más de la mitad de nuestra energía. Bien, pues esto es un poquito todo lo que queríamos comentaros. O sea, la base, como ya habéis visto, de la rotación es siempre la misma. Mantener los efectos daños en el tiempo en los múltiples enemigos, lanzar siempre esté disponible nuestra perdición de reyes y alinearlo siempre con un T de caldo, los pullazos y demás. Y poder alinear dentro de la marca de muerte la perdición con uno o dos T de caldo, uno o dos pullazos, depende de la combinación de talentos que lleve. Bien, con esto concluimos con la guía. Espero que os sirva de ayuda, os haya mostrado cosas que os supáis sobre la clase. Nos vemos en las siguientes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.